¡Petame, Aulín! ¡Petame! ¡Un gatito! ¡No! ¡Un gatito! ¡Andá a una veterinaria y cómprate! ¡Ja, ja, ja! Se rompió la hidro, Diego. Sí, te contaste. ¡No, no, no! ¡Pá! ¡Pá! ¡No, no, no! ¿La enganchás acá para que firme? ¡Engancharlo acá! ¿Para qué? Para que firme todo. ¡Para! Y que no la vea, Gertón. ¡Ojo, Tomás, eh! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Cuánta! ¡Ramona! ¡No me lo he puesto a Diego! ¡Hola! ¡Hola a mí! ¡No! ¡No, no te tocó como un lugar! ¡Ponete este! ¡Sí! ¡Cuarenta por ciento de los cuantos! ¡No están abiertos para un turamén! ¡No están abiertos para un turamén! ¡Latame! ¡No, no te tenés que subir al árbol! ¡Ay ya! ¡Latame! ¡No la vejita, papá Noel! ¡Latame! ¿Ay, no se puede firmar tranquilo? ¡Tanquila! La araña que debe tener en el techo. ¿Por? ¡Guarda abril! ¡Guarda abril! ¡Guarda abril! ¡Guarda abril! ¡Ay, Delfina! ¡Ay, Delfina! ¡No va a venir para ponernos! ¡Guarda abril! ¡Guarda abril! ¡Aquí está!